Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Muchas gracias por estar acompañándonos esta noche. Es realmente un gusto para nosotras en el Centro Cultural de España dar espacio para la presentación de este proyecto. Vamos a conversar sobre el proyecto Yo Crio, Cuidadoras en Primera Persona, que es un proyecto de México, Chile, El Salvador y Uruguay. Y es un proyecto en el que están colaborando Alaraca, Oxfam, Fondo Centroamericano de Mujeres, Fondo Semillas y Hormuzas. Y bueno, nosotros acogiéndolas aquí en esta casa. Yo Crio, Cuidadoras en Primera Persona, es un proyecto de periodismo colaborativo sobre crianza y trabajo de cuidados producido por medios de México, Chile y El Salvador. En El Salvador participa Alaraca, pie de página en México y la otra diaria en Chile. Muchísimas gracias por pensar en nosotras y sin más les dejo. Bueno, yo voy a dar una pequeña bienvenida también. Buenas noches a todos y todas. Hola. Soy Laura Aguirre, soy directora ejecutiva y cofundadora del medio digital feminista Alaraca. Y te siento una enorme alegría de darles la bienvenida. Y las gracias por acompañarnos en este evento de cierre de un proyecto que ha sido muy especial para Alaraca, que se llama Yo Crio, Cuidadoras en Primera Persona. De manera especial, queremos agradecer a las organizaciones que nos apoyaron y que hicieron posible que este proyecto se hiciera realidad. Al Fondo Centroamericano de Mujeres, al Fondo Semillas, a Oxfam y Hormuzas. Y por supuesto, al Centro Cultural de España, que nos ha abierto sus puertas ahora. A todos, muchas gracias. A todas. Yo Crio es un proyecto impulsado por la escritora y poeta salvadoreña, Laura García Dueñas, quien propuso a Alaraca producir historias sobre crianza y cuidadoras en colaboración con medios y periodistas de México y Chile. En específico, con Daniela Rea, del periódico Pie de Página, y Carolina Rojas, de La Otra Diaria en Chile. Carolina fue quien propuso la hipótesis de que el abandono de los estados y demás actores sociales de las mujeres que crían y que cuidan son los responsables de la pobreza y violencia que permea el continente. Bajo esa premisa, el objetivo principal de ese proyecto fue hacer visible y colocar en el discurso público a este trabajo de cuidados cotidiano y diverso que realizan y seguimos realizando muchas mujeres. Este evento y que estemos aquí es parte de ese objetivo. Así que, para continuar, voy a dar la palabra a las representantes de las organizaciones que nos han apoyado y voy a comenzar con Ana Iris Martínez, representante de País de Oxfam. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Quiero unirme también a esa alegría de poder estar esta noche acá con ustedes, no solo porque nos permite conocernos a muchas, de manera presencial, en persona, que eso creo que es algo que nos hacía falta para poder seguir impulsando procesos colaborativos. Además, en un ambiente de confianza donde muchas de nosotros hemos trabajado de manera en diversos momentos, en diversos proyectos y qué gusto que un tema como el periodismo feminista y ahora con enfoque en cuidados nos tenga todas reunidas en esta sala. Un agradecimiento también al centro cultural de España que siempre abre sus puertas para que tengamos estas conversaciones que son las conversaciones importantes y creo que el poder hacerlo no solo presencial, sino también virtual nos permite también llegar a esa audiencia más amplia y ojalá a tomadores de decisión para que visibilicen dentro de las políticas, dentro de las prácticas, la importancia que tienen los cuidados. Y la corresponsabilidad de los cuidados y la corresponsabilidad de los cuidados que creo que es algo que desde las diferentes instituciones que estamos aquí presentes queremos sumarnos, queremos contribuir a ese objetivo que muy bien mencionaba Laura del objetivo de este conversatorio y de este proyecto. Quiero también saludarles. Gracias. 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 Gracias a Ana iris. Y ahora vamos a escuchar a la representante de este camp Daniela Flores Serrano y Tania María Carrillo en representación de Fondos Semillas. Bienvenidas y gracias. Hola. No sé, ¿me escucho bien? Sí. Buenas tardes a todas y todes. Muchas gracias por la invitación a este espacio. La verdad me conmueve mucho estar aquí, aunque sea desde la virtualidad, para poder compartir con ustedes algunas palabras en representación de Fondo Semillas sobre por qué fue importante y hermoso apoyar este proyecto. Seré muy breve para ajustarme a la agenda. Y pues nada, decir que como Fondo Feminista estamos conscientes del valor y de la importancia que tienen los cuidados para sostener la vida. Entendemos así al cuidado, como eso que sostiene la vida, como una labor que estamos realizando principalmente las mujeres y otros cuerpos feminizados y que tiene que ver con el trabajo no remunerado que mantiene a la economía global. lavar, cocinar, limpiar, acomodar, procurar la leña, el agua, el cuidado de las infancias y las personas mayores. Todo eso y más, ¿sí? Pero también que el cuidado es el tejido más profundo, sutil y vital que da lugar y cobijo a los afectos. El proyecto Yo Crio, Cuidadoras en Primera Persona, nos muestra que comunicar de otras formas es posible porque convoca desde la emotividad y la empatía. Nos convoca a escuchar lo que las personas tienen que decir sobre sus propias vivencias y deseos. Son las protagonistas quienes se narran a sí mismas desde su voz. Son ellas quienes nombran las complejidades de criar, cuidar y ser cuidadas, cuidados, cuidades, en contextos brutales y complicados de desaparición, pobreza, migración, por mencionar solo algunos, donde hay un vacío y abandono de los estados y de la sociedad. En ese sentido, el proyecto nos invita a mirar y reflexionar cómo es que nos implicamos todas y todes, porque como dice Mónica en una de las historias, cuidar no puede ser en solitario. Desde Fondo Semillas nos alegra poder apoyar proyectos como este que nos recuerdan en toda su amplitud cómo lo personal es político, sacar de lo privado el tema de los cuidados, las crianzas y las maternidades, hacer visibles estas historias, pero desmontando las narrativas únicas, estereotípicas e idealizadas. No hay una sola manera de maternar, las crianzas son múltiples y lo que ello conlleva en la práctica es lo que nos encontramos en estos relatos. Todo este esfuerzo de nombrar y visibilizar es por demás necesario y nosotras como Fondo creemos en el valiosísimo y poderoso camino que Yo Crio nos propone para escuchar, resonar, reflejarnos en y con otras mujeres, jóvenes, niñas y niños y desde ahí encontrar que las experiencias de unas nos interpelan y conciernen a toda la sociedad. romper con la indiferencia y conmovernos para accionar. Y pues, eso. Gracias. Compañeras, ¿me escuchan bien, verdad? Perfecto. Bueno, yo igual que Tania, desde el EFECAM, desde el Fondo Centroamericano de Mujeres como Fondo Feminista de la Región Centroamericana, no solo nos sentimos muy contentas de haber sido parte de este proceso, sino sentimos que con ustedes como periodistas, periodistas, en el trabajo de la salvaguarda de la palabra, de la construcción de otras narrativas, de otros procesos, de contar, de contarnos y de también poner el foco para que otras se puedan narrar a sí mismas, pues es un proyecto que no solo nos conmueve muchísimo, sino del cual desde ahí es nuestra apuesta política. seguir tejiendo con ustedes, seguir tejiendo con su palabra. Y no solo quisiera felicitar a las periodistas que han hecho una gran valor, sino a todas aquellas mujeres que prestaron su voz y que prestaron sus historias para que esto pudiera ser una realidad. Entonces, creo que lo más hermoso es poder tener esa colectividad y como decía Tania, creo que ha habido un proceso muy fuerte dentro del cual ustedes han tenido que profundizar en qué significa cuidar la vida. Ustedes también siendo cuidadoras de otras vidas, ustedes cuidando sus propias vidas en los contextos en los que ejercen un periodismo. Nosotras podríamos hablar de la región centroamericana donde los contextos no son nada fáciles, no son nada fáciles para el cuidado de la vida, no son nada fáciles para la crianza y no son nada fáciles para la resistencia en el buen vivir de la vida de niñas, mujeres, personas trans y no binarias que también ejercen la diversidad de los cuidados y de las crianças. Nada, como Fondo Centroamericano, este proyecto de Yo Creo nos parece que es una de las grandes apuestas que hemos tenido el año pasado y que va a seguir rindiendo frutos y que como Fondo Centroamericano con apuesta política feminista de fortalecimiento de los movimientos de mujeres y feministas, lo único que nos queda decir es que vamos a ser un espacio siempre abierto para seguir apoyando financieramente, conceptualmente, a todo el movimiento, a toda la resistencia de defensoras y periodistas que están generando estas otras narrativas para seguir protegiendo la vida, el buen vivir y lo que implica narrarnos desde otros lugares. No me queda más que agradecerles todo lo contrario, felicitarles y agradecerles por habernos tomado como parte de este proceso. Gracias. Ahora quiero darle la palabra a Carmen Urquía, coordinadora del programa de Justicia Laboral y Económica de Hormusa. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí. Gracias, buenas noches. Es un poco difícil hablar ya por último después de que han dicho tantas cosas, pero bueno, de parte de Hormusa también ha sido un gusto participar de este proyecto. Esperamos que no sea la primera vez que podamos participar de algo así. Nosotras por muchos años también hemos trabajado en visibilizar el tema de los cuidados y de pronto nos hemos ido un poco más a hacer investigación o a mostrarlo más en estadísticas o en recolectar datos, pero creo que es importante también irle poniendo rostro a estos datos y creo que con esto ayuda mucho también hacer este tipo de actividades, conocer las historias de las mujeres, de ese abandono que mencionan las compañeras o del que hablan, del abandono del Estado que finalmente lo podemos evidenciar en la ausencia de políticas públicas que tengan esa perspectiva o que tengan enfoque de corresponsabilidad social de los cuidados y que finalmente son quienes cuidan, que en este caso son principalmente las mujeres, quienes terminan también haciendo cuidados y viviéndolo, como lo decían las compañeras, también de una manera sola o sintiéndose solas, habiendo muchas mujeres que se encuentran en esta misma situación de abandono. Así que, bueno, por mi parte, felicitar y agradecer también a las ponentes y a la moderadora que nos va a estar acompañando. Veo muchos rostros también de mujeres aliadas que siempre andamos en este tipo de actividades cuando es sobre cuidados, así que esa parte también me alegra mucho que se pueda tener este espacio de confianza. y bueno, yo me quedaría hasta acá porque ya estoy ansiosa de escuchar al panel. Buenas noches. Bueno, entonces ahora sí pasamos a la parte principal, al conversatorio. Les agradezco a las cuatro de estar acá. Nuestro conversatorio va a ser moderado por la economista Iliana Álvarez, una especialista en el tema de cuidados también, así que muchísimas gracias Iliana por acompañarnos. Lauri García en representación de Alaraca, poeta, escritora salvadoreña. Carolina Rojas, muchas gracias por estar acá, periodista y cronista chilena y por supuesto Daniela Rea de México, muchas gracias por estar acá, periodista y documentalista. Así que yo les dejo la palabra y conversemos. Bueno, buenas noches, sí, a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos, vamos al grano como decimos y bueno, en primer lugar pues agradecer este espacio que se siente como casa también porque estamos aquí muchas personas que nos conocemos y también antes de iniciar con cualquier ronda de preguntas o de conversación, agradecer infinitamente el trabajo que nos han presentado en este especial, sí, como economista que he estudiado el tema, de verdad pienso que este es un paso fundamental para una de las grandes labores que tenemos en el tema de cuidados que es el tema de la visibilización y la valorización de las tareas del cuidado como un trabajo, entonces sobre todo agradecerles esta gran entrega e invitar a quienes no han podido revisar todavía el especial a que no dejen de leerlo, sí, vamos entonces a iniciar y bueno, voy a colocar una pregunta y le voy a pedir por favor que cada una pues vaya sumando su perspectiva a cada una, lo primero que vamos a conocer esta noche es cómo llega o cómo llegan ustedes al trabajo de cuidados como un área de interés y relevancia para el periodismo, en el orden que nos encontramos por favor, Daniela. Buenas noches y gracias y aunque vamos al grano yo quiero ir al grano anterior y agradecer muchísimo a Lauri por todo el esfuerzo que hizo para jalar, jalarnos, acarrearnos en el buen sentido de la palabra para pensar en esta idea con todo y el trabajo de cuidados de sus hijos empujarnos, invitarnos, emocionarnos y no sólo quedar satisfecha con la publicación de los proyectos sino todavía seguir empujando para lograr que estemos aquí no sólo hablando del proyecto en esta presentación sino también compartiendo un taller con otras alrededor de 20 compañeras y con el deseo y la emoción y la posibilidad de que todas estas reflexiones permeen como ha sucedido porque yo veo que está como superpuesto el grupo y el tema no se quede en este proyecto que presentamos cinco o seis reportajes ya no sé cuántos van sino nueve reportajes perdón sino que también se multiplique con otras miradas con otras compañeras de otros lugares así que mi agradecimiento y mi alegría Laurí por lo que porque estamos aquí hoy aquí por tu culpa todas entonces muchas gracias bueno pues yo en realidad me metí al tema de cuidados cuando tuve a mi primera hija eso me hizo evidente pensar en el sentido de hay una persona que depende completamente de mí hay una persona nueva que soy yo que no sé quién soy y no encuentro mi lugar y hay un mundo afuera que me exige seguir siendo la que yo era antes entonces no solo toda esta mezcla de distintas situaciones en el mismo momento fue lo que me hizo pensar en los cuidados no solo como una cosa de ella y yo sino como una cosa que involucra a una sociedad que por un lado me exigía seguir siendo periodista seguir haciendo coberturas seguir estando disponible seguir teniendo la misma el mismo ser temerario que iba a cualquier lugar sin preocuparse de los riesgos de seguridad que eso implicaba y que seguía disponiendo de mi tiempo y de mi energía sin pensar en que eso implicaba que yo dejara de lado a otra persona que dependía completamente de mí y pensarme en ese momento como en la necesidad de cuidar a mi hija y de responder también a todo esto que había alrededor me hizo regresar a muchas historias de mujeres que yo había conocido 10, 15 años antes en mi oficio como reportera y que si bien había escrito sobre los derechos humanos y todas estas cosas en realidad no había puesto atención en lo que implica y lo que motiva el cuidado y fue a partir de que tuve a mi hija que empecé a pensar claro qué contradicción que una mujer migrante para cuidar a su hijo tenga que abandonarlo o sea cómo es que vivimos un mundo con este sin sentido cómo es que cómo es que vivimos en un mundo donde las mamás que buscan a sus hijos desaparecidos están reclamando el derecho de cuidar o sea yo que estoy agotada de cuidar cómo es posible que haya otras mujeres que están reclamando el derecho de cuidar a sus hijos y a sus hijas que les arrebataron en una desaparición en un homicidio en un feminicidio o en una detención arbitraria por parte de las autoridades o cómo es posible que las mujeres que cosechan la tierra en los campos jornaleros del norte del país nos están alimentando a nosotras pero no tienen o no pueden alimentar a sus propios hijos porque las condiciones de extractivismo de sus territorios no les permite más que llenarlas de puros chunches llenos de azúcar dulces que hablábamos hace rato entonces por un lado me apena que haya sido hasta que tuve una hija que haya pensado en esto con esa agudeza y por otro lado me da gusto que me haya dado cuenta porque pues eso para mí fue un cambio fundamental en la forma en la que miro el oficio y en la que miro las historias que trabajo y me encantaría que todos podamos tener esa como esa posibilidad de mirar nuestras historias a través de lo que implican los cuidados que nos tienen aquí Muchísimas gracias Daniela ahora Carolina desde su experiencia cómo llega al trabajo de cuidados como un área de interés y relevancia para el periodismo Bueno yo también quería recoger las palabras de Daniela darle las gracias a todo el equipo de Alaraca me siento cuidada y eso es muy bonito en los proyectos de mujeres y mujeres feministas y darle muchas gracias también a Lauri por todo su trabajo una amiga personal y esas conversaciones que delatan nuestro oficio y que también se terminan transformando siempre en otros reportajes la verdad es que escuchaba súper atenta Daniela y yo llegué más por el reporteo digamos también esto de hace tres años yo publiqué un libro que se llama Vida y muerte al interior del cename que son historias de niños y niñas institucionalizados institucionalizadas en Chile que generaron una verdadera crisis con miles de muertes y una crisis que todavía no se puede resolver con una institución que hoy se llama Mejor Niñez y la verdad es que esta investigación de cuatro años logró permearme en el sentido de también darme cuenta que nunca hubo mirada de perspectiva de género digamos respecto a esta crisis y lo que vi ahí en las entrevistas durante este tiempo es que solo había mujeres Chile es un lugar donde un territorio donde hay muchas familias monoparentales muchas jefas de hogar y me llamó la atención que nadie viera eso digamos y todo lo que creíamos anteriormente que eran madres o padres negligentes en verdad había una historia que solo hablaba de violencia institucional y tras eso le comenté también a Lauri lo hablábamos muchas veces de cómo esta revolución de cuidados también que comienza a hablarse en la cuarta ola en el feminismo en Chile digamos se transforma en algún momento en un punto de la nueva constitución justamente porque las compañeras feministas empiezan a hablar de lo importante de hablar de los cuidados feminizados ¿no es cierto? de lo que decía también otra compañera que es lo personal es político y eso empezó a rondarme digamos no a evitarme estos reportajes que están y que nos habitan siempre pero no sabemos cómo sacarlo y por eso también agradezco a Lauri estas conversaciones y bueno también el trabajo que hace Daniela Arrea que la admiraba mucho y que bueno que nos conozcamos ahora en personas como que si la conociera de siempre y cómo sacarlo ¿no? entonces ahí está el periodismo feminista que te dice hagamos estas historias pero también hagámoslas en primera persona hagámoslas porque porque también las periodistas muchas veces hablamos por otras mujeres ¿no? y creo que es hora como de pasar ese megáfono y de que sean ellas las que hablen por sí mismas y justamente una de las historias que tengo pendientes es hablar digamos como visibilizar la historia de una de estas madres también que no aparece en el libro obviamente y justamente con eso creo que el problema más importante es la comprensión como relacional que tienen los gobiernos respecto como de los cuidados ¿no? creen que es un bono o algo que ocurre cada cierto tiempo esporádicamente que se ayuda a mujeres vulnerables bueno en el fondo no es un sistema de cuidados integrales que como lo decíamos resolvería muchas otras situaciones digamos ¿no? y justamente me siento súper orgullosa también de este proyecto respecto de la mirada ¿no es cierto? de la luz que echa también el periodismo feminista sobre ciertas realidades y creo que este es un resultado súper concreto de eso ¿no? yo sigo soñando con escribir muchas más historias porque nos quedamos cortas y también creo que hay que invitar a otras compañeras y nada eso estoy muy contenta de estar aquí y gracias a todos todos y todas por acompañarnos este día tan especial Muchas gracias Carolina bueno extender el agradecimiento colectivo a Lauri que ha hecho posible este espacio y que por favor pues nos pueda compartir en esta misma línea ¿verdad? cómo se llega a este punto de investigación y visibilización Bueno estoy emocionada Yo tengo como muchos agradecimientos bueno desde la primera conversación con Carolina que apareció la hipótesis pues es una cadena de agradecimiento ¿verdad? agradecimientos a nuestra CEO de Alaraca a todo el equipo de Alaraca a La Otra Diaria a Pie de Página a Ocfán a Fondos Semillas a Ormusa a FECAM pero como bien dijo Daniela Flores quizás el primer agradecimiento es a las mujeres que accedieron a hablar con nosotras ¿verdad? este en mi caso a Argelia este a Violeta y a Norma a Paula también que se iba a conectar hoy pero por estas cosas paradójicas de que tenía bueno hemos tenido los niños un poco enfermos ella no se pudo conectar entonces justamente eso trata este yo crío ¿verdad? este yo llegué en el camino del retorno porque yo soy de condición migratoria retornada yo viví 15 años este fuera de El Salvador y como mujer joven que pude estudiar la universidad si bien había sentido como la que significa la violencia de género cuando me convertí en madre como Daniela me di cuenta que la violencia de género es todavía más atroz cuando una se convierte en madre que paradójicamente es el momento cuando deberíamos ser más protegidas y cuidadas y es lastimosamente cuando sufrimos violencia obstétrica la violencia de la pareja la violencia bueno ahí notamos el abandono del estado de la sociedad los estigmas de la familia extendida entonces para mí si fue como algo muy personal y escribir yo en un ejercicio que hicimos hoy con Daniela yo ponía que para mí decía bueno como una entidad leer y escribir me cuida entonces es como procurarme el autocuidado verdad y yo volví al país gracias a una investigación que se llamó la pandemia invisible el COVID-19 aumentó la violencia y la desigualdad de género en México y Centroamérica y ahí empezó como el gusanillo de hacer investigación colaborativa y que abarcara varios países en verdad entonces bueno ahí empezó como ese ese germen y la verdad pues sí estoy muy emocionada porque yo comentaba estos días que habemos muchas mujeres criando puertas para adentro y nos sentimos muchas veces solas pero este proyecto esto es para que sentamos lo contrario y bueno seguimos conversando ok bueno muchísimas gracias a las tres por sus aportes en esta primera ronda pues me gustaría recapitular algunos de los principales puntos o más bien hacer como una síntesis de este primer acercamiento y es que fíjense que siempre decimos que los cuidados pues nos atraviesan a todas a todas las personas en todas partes durante todo el tiempo en las situaciones más cotidianas siempre estamos cuidando o siempre nos están cuidando siempre se provee cuidados o se requiere de los mismos entonces también podemos llegar ya sea desde la vivencia más personal o desde una vivencia más colectiva o social a los cuidados y a dimensionar el gran trabajo que esto implica sí este eso y la tarea que ustedes han realizado también como les decía al inicio pues eso es un gran aporte para la visibilización de este trabajo de cuidado y los cuidados aunque son diversos son múltiples pero es sobre todo el trabajo de los cuidados asociado a la crianza y el trabajo desde las maternidades las que enfrentan escenarios más adversos sí y en ese sentido pues a mí me gustaría generar una segunda ronda y preguntarles en su experiencia la de cada una ¿qué ha representado para ustedes documentar el trabajo de cuidados de la crianza y la de maternidad desde las vivencias? porque como decía Carmen al inicio lo hemos estudiado desde los enfoques académicos los enfoques cuantitativos de políticas públicas pero la vivencia la voz la primera persona como le han llamado ¿qué ha representado para ustedes esta situación? híjole me quedé pensando en si los cuidados de las infancias son los más complejos ¿no? este no lo sé son con los que más contacto tengo yo en lo personal ya en otro momento de mi vida me tocará de otro pero también creo que son los que están más visibilizados ¿no? si de por sí el cuidado está invisibilizado los cuidados de las infancias son los que están más visibilizados porque cruzan prácticamente el sistema educativo ¿no? entonces siento que ahí se hacen visibles pero pienso voy a decir voy a contar algo que me hizo pensar en esto el otro día que salía del hospital me dijo agarré un taxi mi hija estuvo hospitalizada y me dice el señor el taxista que él había tenido ahí internado su papá de 79 años y me dijo algo así más o menos pues es que cuando ya están muy grandes ya no los cuidan porque saben que se van a morir ¿no? y pienso que en esa frase hay muchas cosas una cuando uno cría un niño existe una promesa de futuro y de vida y existe una especie de idilio o de deseo pero cuando uno cuida a una persona mayor como lo dijo el taxista con toda su crudeza no hay nada o sea no hay una promesa de nada ¿no? y lo pienso no porque yo lo crea sino porque así nos lo ha planteado un sistema en donde la vida de nosotros importa en la medida en la que produce ganancias o consume y una persona mayor ya no hace ya no produce y solo genera pues ya ni siquiera sueños en ese sentido ni siquiera va a ser un futuro consumidor al cual hay que apostarle en términos de publicidad y de bla 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 entonces pero bueno pensando o sea dejando de lado si son los más o menos o cuáles más o cuáles menos porque como lo aprendí en la cobertura de las desapariciones y de los homicidios no hay manera de medir los dolores y no hay manera de poner a competir las dificultades de algo que implica como cuidar una vida voy a pensar en las vivencias pero sin enfocarme específicamente en infancias ¿no? sino pensar en las vivencias en general yo creo que hablar de los cuidados a partir de la vivencia y de la experiencia cotidiana de una persona visibiliza un contexto de necesidades y de carencias y también de posibilidades y de imaginaciones en las que esos cuidados existen por ejemplo una mujer que tiene que cuidar o que tiene que tiene que cuidar a un hijo que está desaparecido y cuidarlo simbólicamente o sea implica cuidarlo simbólicamente a través de la búsqueda ¿no? y a lo mejor esta mujer no es perito forense o no tiene estudios de derecho pero esta mujer fue gestora comunitaria y su experiencia de gestora comunitaria le permite aplicar ese conocimiento para organizar a mujeres que van a cuidar y entonces tú haces los launches y las que no saben leer expedientes cuidan a los niños chiquitos de las que sí saben leer expedientes y se organiza de alguna forma una dinámica entonces como ejemplo ¿no? o sus pinzas con las que se sacan la ceja de pronto es la pieza que les va a ayudar a recoger el huesito de que quedó de un hueso calcinado ¿me quedan cinco minutos? o diez ¿no es cierto? bueno entonces o sea para mí la pregunta sobre la vida cotidiana es iluminadora porque te plantea la materialización del cuidado te plantea los problemas que se enfrentan al cuidado y te muestra la imaginación con la que se resuelve ese cuidado así que es la vida cotidiana te muestra todo eso ¿no? ok muchas gracias Carolina por favor yo creo que la experiencia ha sido como de mucho aprendizaje al igual que Daniela uno tiene temas que nos obsesionan yo no me había dado cuenta que había una línea entre que en el primer libro habló de la infancia y en el segundo de la infancia mapuche es como siempre está como habitando esos temas que nos habitan constantemente pero también creo que como construimos memoria igual ¿no? el periodismo feminista construye en mucha memoria respecto por ejemplo yo pensaba de la historia de María Dimar que es una digamos ella ella denuncia se convirtió en activista denunciando su propia adopción ilegal durante el golpe de estado en Chile y ella sale de eso y también habla de cómo cómo maternar para ella en algún momento nunca lo había pensado digamos hasta que lo es y se transforma en mamá y cómo también al mismo tiempo empieza la búsqueda de su propia madre en Chile si bien esta historia se conoce las adopciones ilegales o tráfico de niños me gusta mucho esa mirada que le dimos ¿no es cierto? como personal de ella en qué modo la afectó en su cotidiano en la forma de mirar en algún momento quizás la posibilidad de su reencuentro con su propia identidad María Dimar es Mapuche se supo hace muy poco también y siento que esa historia plasmada ahí como las historias de Daniela como las historias de Lauri quedan como para la posteridad digamos y cómo estamos también siempre construyendo esos hilos de memoria digamos yo aprendí mucho respecto de este trabajo y de otros anteriores respecto de cómo también nosotros hablamos de nuestras ancestras o de nuestras madres de nuestras abuelas creo que escuché a una de las chicas que comentó un poco lo mismo y justamente el aprendizaje constante por ejemplo al haber escuchado a las entrevistadas uno va no es cierto con su batería de preguntas pero termina súper permeada de sus historias y aprendiendo mucho más creo que yo soy la única no madre del grupo pero lo que uno puede oír en la última historia que conversábamos delante en el baño con Lauri no es cierto de una mujer que es madre digamos y además está metida en la música y es súper generosa también con su historia de decir cómo es maternar digamos entonces del aburrimiento que a veces se genera de lo que no se dice de lo que está mal decir en el fondo pero que finalmente ella vio su historia y estaba profundamente emocionada de verse ahí también de cómo visibiliza pero como también va generando historias que van a servir digamos para leerlas como en el futuro eso muchas gracias Carolina Laura y por favor bueno yo quería mencionar algunas cosas siendo el tema la experiencia y la vida cotidiana para mí es un honor estar en esta mesa por ejemplo con mis dos colegas con Eliana con Daniela Rea ella tiene un libro precioso que se llama Mientras las niñas duermen que se lo recomiendo anda por ahí por internet este bellísimo donde ella hace un diario que es lo que yo también hice en Mudar la piel de los abismos un diario para antes de que se nos olvide ¿no? todas esas experiencias de estar cuidando la vida y de estar poniendo esa vida al centro desde la experiencia ¿no? después desde nuestra profesión oficio pues eso que nos atraviesa el cuerpo como una frase que hace poco descubrimos de una psicóloga este salvadoreña Iris Tejada que decía escribir lo que duele para transformarlo colectivamente entonces primero nos atraviesa la experiencia y luego desde el oficio buscamos amplificar la voz que no se quede solamente en el retrato o en la vivencia personal sino salir a la búsqueda del encuentro con otras mujeres que como ustedes saben el feminismo eso es lo mejor que nos puede pasar ¿verdad? cuando nos encontramos las unas a las otras entonces la experiencia en estos nueve textos que yo les invito a leer en la portada de Alaraca y también en la otra diaria y en pie de página son muy diversos y atravesados por la experiencia del cuerpo de la psique de las políticas públicas insuficientes de la migración de los grandes problemas de la pobreza y la violencia este son bueno en el caso de de Daniel Arrea que también escribió Fruto que se publica este año que es una mezcla de investigación filosófica sociológica reportaje poesía diría yo también ella está atravesada por esa experiencia de estar cuidando y preguntándose sobre el cuidado ¿no? entonces los nueve temas que nos unen hoy que nos entretejen son para que les den ganas de terminarlos de leer o leerlos en primer lugar crío porque puedo hacerlo de Daniel Arrea escribe sobre sobre la diáspora la migración centroamericana que va hacia México y cómo ahí es cómo se cuida a los niños que están migrando y cómo los cuidan no las personas que los gestaron es otra mirada ¿verdad? luego cómo crían las mujeres del comercio informal y como dijo una tallerista cómo niños quedan bajo llave mientras las mujeres trabajan y un tema que compartimos con Daniela cómo se cuida la memoria de una hija asesinada o desaparecida luego viene María Diemar ella años después que fue una niña sustraída durante la represión en Chile busca a su familia un texto así bueno todavía se me enchina la piel yo que los leía y los releía y Alma Paz una historia también de la experiencia de una mujer artista cómo seguís siendo artista cuando tienes que cuidar la historia que yo quise escribir desde hace mucho tiempo de Argelia Quintana que cuida la memoria de su hija fallecida Leila Quintana cómo es la historia de Violeta que cuida a una niña y ella le dice así en todo en todo el texto una niña de 39 años este y cómo Norma asume su maternidad aunque no fuera planificada y se debate entre la vida y la muerte este de una enfermedad abandono del genitor entonces bueno yo creo que todas estas historias ustedes han sido atravesados por esas historias y y bueno eso quizás es como mi oficio de escritora yo casi no puedo escribir de cosas que no me atraviesen y todas estas nueve grandes historias los invito a leerlas bueno de nuevo muchas gracias a las tres por este segundo momento de intervenciones fíjense que escuchándolas a mí me parece súper importante porque aquí en El Salvador y para los estudios de cuidados que hemos hecho para la región también siempre hemos hablado de la crisis multidimensional de los cuidados es decir como esta crisis que se profundizó con los escenarios de pandemia precariza sobre todo la vida de las mujeres cuidadoras en términos de tiempo en términos de mayores niveles de pobreza etcétera y bueno así como el detalle que ha hecho Lauria ahora mismo es precisamente esta selección este grupo de artículos que están en este especial nos muestran casos concretos de donde podemos ir a evidenciar esa crisis multidimensional de los cuidados qué significa para las mujeres en nuestros países cuidar en contextos de violencia qué significa para las mujeres cuidar en contextos de pobreza qué significa cuidar para las mujeres migrantes tenemos ahí siempre la deuda de estudiar las cadenas globales de los cuidados qué es cuidar aquí qué es cuidar allá y cómo esto también va generando estos eslabones de mujeres cuidadoras en todos lados también hemos hablado de cómo o qué representa para las mujeres en nuestros países cuidar por ejemplo con crisis de agua entonces cómo garantizar la calidad de los cuidados también hemos hablado desde lo teórico sobre la ética de los cuidados un buen cuidado y eso como un primer punto y también me gustaría rescatar de todo lo que han dicho que todo es sumamente importante la importancia y la posibilidad que ustedes nos brindan con su trabajo de situar los cuidados de entender que tenemos diferentes escenarios de cuidado diferentes necesidades del cuidado por ejemplo son muy diferentes los cuidados urbanos a los cuidados más territoriales a los diferentes tipos de mujeres cuidadoras que podemos encontrar en esta realidad compleja de cuidados complejos que tenemos en este sentido queda claro que es necesaria una transformación y es una transformación que tiene que venir desde diferentes espacios de la sociedad en ese sentido a mí me gustaría que pudieran ustedes decirnos desde su experiencia si identifican espacios de incidencia para transformar la vida de las cuidadoras desde el periodismo feminista y si es así ¿cuáles son esas áreas para ustedes? en el mismo orden Daniela por favor ay este a ver creo que ay no sé luego me meto en esta en esta problemática de si el feminismo nos debe algo a las mamás porque creo que hay una chica que entrevisté me decía que de quien recibió la peor atención y apoyo cuando nacieron sus hijas su hija fue de sus amigas que se llamaban feministas y bueno ha habido una deuda histórica se ha reclamado cada vez más se habla no se habla etcétera ahora cada vez nos damos cuenta de qué cosas nos hace falta hablar entonces hablamos primero de nuestro derecho a decidir si queremos o no queremos tener hijos reclamamos entonces nuestro derecho a hablar de las maternidades y ahora también hay un reclamo de hablar de la imposibilidad de tener hijos que no es el no quiero tener hijos las condiciones socioeconómicas nos están orillando a decir no quiero tener hijos entonces hay muchas cosas de las que el feminismo tiene que hablar pero yo creo que yo creo que de las cuando 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 pienso como en las áreas pienso mucho en esto que acabas de plantear de lo situado y en la importancia en la que cada experiencia se revise desde ese lugar concreto porque aunque somos mamás profesionistas trabajadoras no es lo mismo cuidar en un país de Europa que en un país de América que en un país de Norteamérica que en un país de Sudamérica o que en un mismo país en una zona urbana periférica urbana central entonces para mí lo que lo que planteabas como el punto de situar siempre es por ahí por donde yo creo que que la chamba se tiene que hacer ¿no? y sobre todo porque con mucha alegría cada vez más y con mucha confrontación también cada vez más estamos escuchando en algunos lugares del mundo la experiencia de mujeres que usualmente no eran escuchadas ¿no? y yo creo que el momento de hacer un trabajo situado no solo estamos viendo las experiencias muy particulares de ese lugar sino también como los aprendizajes y la teorización también que se da desde esos espacios como locales ahora sí creo que una cosa que hemos en la que hemos incurrido no como error sino como falso sueño es en hacer una especie de traslación de las experiencias de cuidado de un lugar a otro ¿no? y por eso a mí en lo personal lo pensé por una frustración personal por eso a mí me resulta tan frustrante ver historias de cuidados en zonas rurales o en ciertas comunidades que yo no puedo trasladar a la ciudad porque las ciudades son hostiles al cuidado ¿no? las ciudades cada vez hay menos vecinos cada vez hay menos espacio en la vía pública en la vía común cada vez hay más distancias en donde la colectividad que se puede generar en zonas rurales pues no se puede generar a su vez en zonas urbanas ¿no? entonces creo que o sea para mí lo que planteabas del foco de situarse es lo que lo que sí lo que tendría que ser como un eje ¿no? por llamarlo de alguna forma muchas gracias Daniela Caroline en esta misma idea de la transformación transformamos la realidad ¿cómo la transformamos? sí yo recojo las palabras de Daniela también porque siento que el periodismo que es situado ¿no? que Donna Hathaway que es una pensadora que me gusta mucho que habla como de transparentar un poco el lugar ¿no? como gesto político de dónde yo escribo yo sin ánimo de ser autorreferente hace muy poco saqué un libro sobre mujeres mapuche y la última historia fue de mi madre ¿no? mi madre mujer mapuche ¿no? también hay que irse hacia atrás y entender cómo gracias a ella estamos aquí ¿no? y cómo mis ancestras preservaron mi vida la de mis hermanos y de las mujeres que existimos hoy digamos en la familia y en ese sentido me gusta hablar del periodismo situado porque además creo que es muy latinoamericano ¿no? yo creo que hay límites que son borrosos guardando las proporciones con el sufrimiento que hay en México y en otros países nuestros contextos cada vez se parecen un poco más me pasó mucho con las compañeras colombianas también en algún momento específico y y en ese sentido creo que en esas realidades que se comparten están por ejemplo los ecocidios ¿no es cierto? a mí me interesa mucho la historia de las mujeres rurales en Chile por ejemplo hablar de la machi que defiende un río ¿no? contra las represas pero que también materna digamos y y eso sí sí creo que desde desde la interseccionalidad el periodismo está recogiendo el periodismo feminista con apellido digamos ¿no? está recogiendo esa historia y creo que sí está generando incidencia creo que ya hay un trabajo que nos precede también ¿no? no es que tampoco también hay otras mujeres nosotros que nosotras seguimos bueno yo también admiro mucho tu trabajo el de Daniela y también el de Marcela Turati y de otras compañeras también que hay algo muy latinoamericano bueno las mujeres tras la pérdida de un hijo una hija siempre se transforman en activistas ¿no? que creo que hay un hilo ahí en nuestra historia que que se parece mucho digamos ¿no? y eso yo creo que contar su historia como dije hace un momento está siendo una memoria feminista ¿no? que se ha ido tejiendo con nosotras con otras compañeras y por eso espero que que eso siga como calando más hondo en esta luz que hemos echado sobre ciertas realidades y sobre principalmente sobre mujeres de las que no se hablaban ¿no? también hay unas historias que vienen más adelante que tienen que ver con las disidencias también ¿no? con mujeres lesbianas con mujeres no binarias que así que tenemos futuro en este proyecto yo creo que podemos seguir creyendo mucho más la segunda parte adelante sí hay hay planes hay planes este bueno ¿cómo transformar la realidad? yo voy a empezar como diciéndolo como escritora como columnista ¿no? yo tengo una frase un tweet por ahí que dice escribir es creer a ciegas que alguien escucha este y yo muchas veces porque hay este cuestionamiento también como a lo autorreferencial yo decía bueno es que una no se pone a investigar y o dedica como cuando hacemos tesis tantísimos años a la tesis si esto no nos atravesara como de la punta de la cabeza al último dedito del pie ¿verdad? entonces a veces el trabajo de las reporteras y de las escritoras puede parecer solitario pero de repente aparecen las si lees lectores ¿no? a veces por interno a veces no públicamente pero diciéndome Laura y gracias por esa columna dándote un análisis contándote otra parte de la historia de una historia que leyó yo crío ¿no? esa aparente comunicación unilateral se vuelve una conversación ¿no? entonces yo creo que yo veo como la posibilidad de transformar la realidad con algo bien económico que nos decía hoy Daniela ¿no? el trabajo de cuidados en México es el 25% del producto interno bruto y yo decía en el taller pero eso no está en la portada de los medios tradicionales no aparece como hizo Carolina para llegar a su trabajo y lograr dejar en la guardería a su hija o sea eso que representa el 25% de la economía no es no siempre es a menos que ustedes lean las medias feministas van a poder encontrar esas historias entonces amplificar las voces de otras mujeres me gusta esa frase de Laura y de amplificarla reconociendo situándose también en donde uno escribe ¿verdad? pero yo creo que podemos transformar juntas juntos la realidad en este en esta exigencia no descabellada de pedir la corresponsabilidad del Estado de los gobiernos de los organismos internacionales de la sociedad de las empresas que tienen que tener guarderías si tienen más de 200 empleados este de los genitores que el 93% de los genitores son ausentes este solo el 3% son corresponsables dejar de normalizar eso entonces yo creo que el papel de las periodistas y las escritoras es documentarlo entrevistar levantar los textos este y creo que esa es la parte que nos corresponde como escritoras y creo que lo hemos hecho y también ahora esperamos las políticas públicas desde la sociedad civil es la exigencia ¿verdad? ok muchísimas gracias estas son como las tres preguntas que queríamos ¿verdad? condensar en este espacio pero me dicen que también tenemos oportunidad de escuchar a dos participaciones del público puntualmente así que por favor si alguien gusta compartir en el marco de este tema adelante aquí tenemos a las dos participaciones gracias bueno yo quisiera ser breve creo que a mí algo que me resignificó mucho los diversos artículos de Yo Crio y que creo que tiene que ver con esta última pregunta de la incidencia es que le da una resignificación a la vida o sea en este sistema necropolítico donde el Estado tiene una narrativa bueno en el Estado en El Salvador en concreto ¿no? de encierro de alejarte del otro de temerle al otro de no cuidar y de invisibilizar los cuidados leer esto fue como resignificar lo importante que es el cuidado para continuar con la vida y quería hablar también del tema de cómo dignificamos la labor del cuidado que creo que es una de las cosas que dignificar la labor del cuidado que creo que es uno de los mayores aportes de los diversos artículos no bueno ahí me quedo y le paso a Silvia bueno en primer lugar decirles que es un honor conocerlas personalmente Laura a Lauri tuve hace unos días el gustazo de conocerla y como bien dijo yo sentí empatía con Lauri aunque no soy madre verdad pero pienso que y esto lo veníamos conversando en un viaje que tuvimos verdad que a pesar de no ser madre yo sentía una necesidad de seguir leyendo de principio a fin todos los relatos porque me sentía identificada yo le decía a Lauri yo no he criado niños pero he cuidado a un tío esquizofrénico y a mi abuela anciana que van a la muerte y el trabajo de cuidados de personas que van a la muerte es una carga emocional en solitario bueno creo que es la primera vez que yo lo hablaba con Lauri yo le decía a Lauri es que justo lo que decía Daniela el niño te da o la niña te da esperanza estás criando pero cuando estás enrumando a alguien a la muerte de que te digo de que te agarras y después cuando termina fallece esa persona que tanto amas recuperarte de ese acompañamiento a mi me ha llevado años y no tengo hijos e hijas pero y que sucede con estas mujeres que están criando y además están acompañando a otras personas a la muerte porque esa es la palabra a la muerte ¿no? o que pasa con un tío esquizofrénico que no hay donde llevarle y tú le amas y le odias a la vez porque es espantoso vivir con una persona con esquizofrénica y no hay un estado que se haga responsable entonces yo le decía a Lauri y le agradecía porque ahí yo conecté y dije esa dimensión mía del cuidado yo no lo veía porque yo creía que criar niños y niñas eso pero me di cuenta de esa dimensión mía también de acompañar a la muerte a estos seres queridos en un estado en un país con un estado ausente entonces yo le decía a Lauri pues no sé yo te lo agradezco porque realmente es una dimensión muy privada muy dolorosa y que nos atraviesa por ser mujeres porque yo tengo dos hermanos varones pero ellos no cuidan mucho menos a un pariente rumbo a la muerte ¿no? o alguien que vive en esquizofrenia no lo hacen y además fue a acompañar a mi madre porque si yo no lo hacía ella lo iba a hacer en solitario ¿no? entonces de nuevo el estado ausente de nuevo la ausencia de políticas públicas ¿verdad? entonces quería como presentar como esta arista que bien lo tocó Daniela ¿no? que yo creo que la maternidad sea digamos la crianza de niños y niñas no creo que sea como la arista más dolorosa o más difícil o problemática creo que es la más visible pero hay otras dimensiones del trabajo de cuidados que a mí por lo menos como lectora de ustedes clic ¿no? y es político entonces yo creo que a veces transformar una realidad inicia por eso porque lo leíste y te diste cuenta y lo asumiste para mí eso la lectura también es transformadora de realidades así que agradecerles muchas gracias a ustedes por las participaciones en este momento vamos a dar un minutito para que cada una de nuestras ponentes pues pueda hacer un comentario de cierre que considere ahí bueno yo quiero dejar un anuncio porque Ana Silvia nos leyó la mente y hay segunda parte yo cuido y queremos escribir historias sobre el cuido de los adultos mayores y queremos escribir historias sobre cuidados a las personas con discapacidad y neurodivergencia yo tengo dos cosas que decir la primera en público pido a la sociedad salvadoreña que es donde vivo a la sociedad global que es donde también vivo que no permitamos que el trabajo del hogar y el trabajo de cuidados recaiga en una sola persona que casi siempre es mujer o madre que cuidemos a las los y les cuidadores del síndrome este del burn out por cuidados que está que es una pandemia que está destruyendo la física y psíquicamente a millones de personas la mayoría mujeres entonces que la sociedad la familia ampliada el estado los gobiernos no abandonen a los a las los y los cuidadores y lo segundo que así como ponemos la vida al centro también como sociedades proveamos de dignidad a los que van a abandonar el cuerpo físico es decir que combatamos el concepto necrocapitalista de que hay seres desechables que son las personas neurodivergentes adultos mayores y personas con discapacidad que que desde lo simbólico que nos corresponde a los que escribimos pues tratemos de de construir eso no hay seres humanos de mayor o menor importancia no son los bebés no son los humanos también son los otros seres vivos en medio ambiente entonces la la muerte debe ser digna también así como la vida debe ser digna y eso es lo que yo pediría que no nos dejen solas yo quiero tratar como de ser positiva aunque a veces me cuesta la revolución de los cuidados después del gran fracaso que vivimos las feministas con con la nueva constitución que tenía nada sin nosotras porque yo pertenezco a una red de periodistas feministas que también son mujeres muy sororas y que están en constante incidencia también respecto de temas de visibilizar muchas situaciones lo que yo espero es que sigamos resistiendo las periodistas también resistimos hay que decirlo ya económicamente de muchas formas así que lo que quiero decir en el fondo es que hay que seguir visibilizando ¿no? desde ese espacio masculinizado que se llama objetivo que los hombres del periodismo se llamaron objetivos a sí mismos yo quiero seguir resistiendo conjunto con ustedes somos subjetivas y qué y nada creo que sí estamos al debe de lo que comentaba pero sí tenemos buenas noticias como dice Laura y yo también quiero seguir escribiendo mucho tengo una historia personal también que me toca y sé lo que es cuidar a un pariente con discapacidad y sé también cómo esa enfermedad es sistémica ¿no? no está enferma la persona nos enfermamos la familia completa y es un tema que me interesa mucho así que estamos súper comprometidas con el tema por eso seguiremos con la saga de Yo Cuido Yo Cuido Yo Cuido se convirtió en Yo Cuido eso gracias sobre cuidado de adultos mayores está bueno hablamos en la mañana de este libro de Alejandra M. Vásquez que cuenta su experiencia cuidando a su abuela es un libro pues en México se publicó hace unos cuatro años y fue como poner sobre la mesa el tema ¿no? se puede descargar por si lo digo porque se puede descargar en línea su cuerpo dejarán ¿cómo? ¿cómo? o sea me quedo con la pregunta de cómo dignificamos el trabajo de cuidados ¿no? yo creo que tiene que ver con seguir visibilizando y con hacer evidente la importancia que tiene pero pareciera ser que solo las mujeres preocupadas por ello o las mujeres que son mamás están interesadas en el tema entonces creo que un gran gran reto que tenemos al menos desde el periodismo es trasladar el tema de cuidados o sea sacar el tema de cuidados del nicho de Bebemundo ¿no? de la revista esta Bebemundo porque pareciera ser que los cuidados solo le corresponden a la mamá que tiene que cambiar pañales y creo que eso se puede hacer en la medida en la que seamos conscientes y visibilicemos los o sea como que la diversidad de historias que implican cuidados ¿no? pregúntenle a cualquier persona ¿quién te cuidó y a quién cuidas? y se va a abrir un mundo de historias ¿no? entonces hermanas mayores ¿no? que hablábamos de eso en la mañana hermanas mayores abuelas sobrinas hijas amigas nietas compañeras compañeros los cuidados generan los vínculos que nos tienen aquí a todas y a todos ¿no? entonces hay que visibilizarlos y hay que para mí el gran reto es que hablar de los cuidados no parezca que estamos hablando de Bebemundo no parezca que sea un tema reducido a las revistas estas rosas románticas de maternidad que son Bebemundo ¿no? incluso los libros que se han publicado en los últimos años sobre cuidados como mamá desobediente madres arrepentidas las madres no creo que también se o sea se siguen quedando en los cuidados en el espacio de la maternidad ¿no? entonces ¿de qué manera lo sacamos de ahí para que hagamos evidente a todo mundo que todo mundo está aquí porque alguien lo cuidó alguna vez en la vida ¿no? ok bueno muchísimas gracias con esto sí estaríamos cerrando el conversatorio y solamente una línea ¿sí? una línea de síntesis alrededor de los cuidados de los cuidados como este trabajo esencial como decimos desde la economía feminista es el trabajo que sostiene la vida ¿sí? entonces en la medida que buscamos visibilizarlo valorarlo social económicamente políticamente en realidad lo que estamos diciendo es que se le dé su justo lugar y su justo valor y dimensión como no sólo como un trabajo más dentro de la sociedad sino como el más importante ¿sí? entonces también ahora mismo hablamos sobre cómo la transformación pasa por alcanzar sociedades del cuidado ¿sí? bueno con esto finalizamos me parece que Laura solamente pues agradecer a todos que estuvieron acá los invitamos vamos a quedarse un ratito más a degustar un pequeño entremez ahí para que podamos platicar y conocernos un poco más y seguir las conversaciones de verdad mil gracias y como siempre cuando estos espacios pasan me voy un poco más esperanzada de que hay cosas que aún se pueden cambiar y mejorar así que mil gracias por el trabajo y gracias a todos por acompañarnos Gracias.